Te metiste en mi cuerpo Te metiste en mi cuerpo A que te dejo A que te dejo A que te dejo A posquemos Botelita Yo por ti hice el papel de un mal payaso Frecuentaba amanecer Hecho pedazos Me gastaba hasta lo que no ganaba Y hasta daba sufrimiento a los que me aman Tú para hundir lo hace muy bien No miras placer Pero a mí no me ganaste Botellita Pero a mí no me ganaste Botellita A que te dejo A que te dejo Aunque por años fuiste tú Mi consentida A que te dejo A que te dejo A que te dejo A posquemos Botellita Y este es Guayúa Para todo el mundo La CEPI La CEPI ¡Vamos! ¡Hola! Señor cantante Me gusta la partecita de la que te dejo Acompáñeme A que te dejo A que te dejo A que te dejo En vacía Botellita Oiga señor Usted ha venido a arruinar El mensaje de mi canción Señor agente Llévese a este individuo Por favor Moraleja Cuando el vicio es tu martirio Si te sabes querer Lo podrás vencer Llévese a este individuo Oiga Oiga Pilarr кил